Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto fingía ser débil y ocultaba su verdadero poder pero en realidad era un ambu? Antes de empezar les mando una disculpa ya que no mandaré saludos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 9. No debemos confiar en ese hombre, lo sé, pero no estamos en posición de negar la misión. Sin embargo, tengo un mal presentimiento. Tú y tu superstición. Zabuza-sama, hablo en serio. Llámalo superstición o intuición. De cualquier manera, no me siento bien con este trabajo. Je, la chica tiene miedo. ¿Qué dices, Gozu? ¿Crees que podemos hacerlo sin necesidad de ellos? Eso creo, Mitsu. Ustedes dos tienen una oportunidad antes de que yo intervenga. Los gemelos con guanteletes reflejados se inclinaron y desaparecieron, dejando al hombre grande y musculoso con la niña andrógina. Aku, relájate. Solo tenemos que matar a un anciano, luego podemos volver con Kiri, dijo en voz baja, apoyando una mano gentil en el hombro de la chica. Eso es todo, Zabuza-sama, susurró ella. No estoy seguro de que podamos. Con Naruto en su habitación Kona, deja a Torachan sola mientras se adapta, dijo Naruto con voz aburrida mientras ojeaba perezosamente uno de los manga de su tío. Había leído toda la serie. Konohamaru hizo un puchero, pero se alejó del gato y se dejó caer en la cama junto a su primo. ¿Narunle, nos quedamos con ella? Naruto suspiró y dejó el libro. Sí, Kona, lo estamos. Ahora ve a lavarte para cenar antes de que Oba empiece a hacer un escándalo. ¡Ay! Konohamaru salió a lavarse justo cuando su madre lo llamaba desde las escaleras para que lo hiciera. Naruto se levantó, rascó al gato detrás de las orejas y chasqueó la lengua para que ella lo siguiera. Trotó escaleras abajo con el gato a tigra de naranja pisando de los talones, y entró a la cocina, agarró un platillo y la leche de la nevera. Vertió un poco de leche en el platillo y luego lo puso en el suelo para que ella pudiera lamerlo, lo que hizo con gran regocijo. ¿Narukun, cuando conseguiste un gato? ¡Oi, Oba-chan! Ella era la gata de la esposa del daño, pero decidió que le agradaba más. ¿No es así, Torá-chan? Preguntó mientras se ponía en cuclillas y frotaba la espalda de Torá. Ronroneó y hundió la espalda en el masaje. Naruto repentinamente se estremeció violentamente, llamando la atención de su tía Yasuma, que acababa de entrar a la cocina. Bueno, eso no puede ser bueno. Sé que no tienes frío. ¿Qué pasa, Naru? No lo sé, Tou-chan, sentí que todo estaba a punto de cambiar. Jiji, creo que Sasuke y Sakura están listos para un rango C, dijo Naruto, para sorpresa de todos, mientras se paraba en el descanso de pareid. ¿Qué? Hiruzen dijo mientras movía su meñique en su oído. Lo siento, pero no te escuché con claridad. Sonaba como si acabarás de decir que tus compañeros de equipo están listos para una misión de clasificación C. Eso es exactamente lo que dije. Además del hecho de que ambos son poniendo ansiosos y estaban a punto de amotinarse, Sasuke y Sakura tanto muestran una mente estratégica en los mástiles contra Hozun, han tanto acumulado resistencia y la fuerza, y el fortalecimiento de sus reservas de chakra. Incluso iría tan lejos como para decir que deberían comenzar las especializaciones pronto. Toda la evidencia apunta a que pueden manejar un rango C simple, especialmente con dos Hounin como respaldo. La mandíbula de Sakura cayó ante el informe y que Naruto lo había entregado, y de manera tan profesional. Sasuke miró a su mejor amigo como si se hubiera vuelto loco. ¿Y tú qué? ¿Por qué dicen que pueden manejarlo con dos Hounin? Preguntó Iruzen con un tono severo en su voz y una mirada de acero nivelada hacia su nieto. Naruto se puso firme. Recientemente me enteré de dos misiones que se están llevando a cabo en la Tierra de las Olas. Personalmente, pediría que me dieran un permiso de ausencia del deber para entrenar con Erosen Nin, pero debes enviar a tu mejor operativo para que se encargue de la segunda, misión de nivel superior. Estoy seguro de que pueden manejar una escolta de rango C sin mí. Además, con los exámenes Hounin próximos, y las entradas extrañas, tengo la sensación de que necesito entrenar más duro para ser capaz de hacer frente a cualquier cosa que pueda surgir en nuestro camino. Naruto encontró la mirada de su abuelo, e Iruzen supo de lo que estaba hablando. Jiji, ¿desde cuando Kumo e Iwan venido a un examen de selección de Hounin que se llevó a cabo en Konoha? El hecho de que extendieran un tratado de paz no significa nada. Se sabe que Kumo rompe los tratados de paz, y estoy seguro Iwa aprovecharía la oportunidad de evaluar nuestras defensas. Iruzen suspiró ante la lógica del rubio. Muy bien, entrenarás con Hiraiya. Mientras tanto, equipo 7 barra 12, escoltarás a un cliente a Wave y lo protegerás. Señor Tazuna, puedes entrar. Una puerta lateral se abrió y reveló a un anciano caballero que vestía un sombrero de paja y tenía una toalla alrededor del cuello y una mochila grande en la espalda. El genin notó la botella de sake en su mano mientras eructaba una nociva nube de vapores y se apoyaba contra la puerta. ¿Me vas a enviar a casa con un montón de mocosos mocosos? No parece que puedan dañar una ramita, excepto tal vez la rubia de allí. En realidad, Naruto no se unirá a tu escolta. Es una pena, parece lo suficientemente capaz. Miren, soy el legendario constructor de puentes Tazuna, y todos ustedes deben protegerme con sus vidas mientras termino mi puente en hola. Bien chicos, interrumpió Kakashi, sosteniendo a Sasuke y Sakura por el cuello de la camisa para evitar que golpearan a Tazuna. Empaca para al menos un mes fuera para estar seguro, y reúnase en la puerta en una hora. Finalmente, el genin asintió y salió furioso mientras Hosun y Kakashi salían con Tazuna, discutiendo su puente. Una vez que se fueron, Hiruzen se aclaró la garganta, pero Naruto siguió mirando a sus amigos difuntos con los brazos cruzados sobre el pecho. Naruto, Hiruzen habló por primera vez ese día. No soy Naruto, Chun inuminó. Hiruzen se estremeció ante la frialdad en la voz del niño. No, ni siquiera frialdad. Vacío. Era como si el chico brillante que conocía hubiera sido reemplazado por una pared. Naruto metió la mano en su bolsa y sacó un pergamino, del cual abrió su máscara ambu. Después de colocarlo en su cara, tocó su hongo y su atuendo genin fue reemplazado por equipo ambu estándar, la única diferencia es que en lugar de un solo tanto, Kage ahora tenía dos katana cruzadas sobre su espalda. Se volvió hacia Hiruzen. ¿Mi misión o Kage-sama? Un crujido de alguna manera audible resonó en el pecho del anciano ante la vista que había deseado no volver a ver nunca más. Oh, cómo odiaba a Kage. Tu misión es seguir al equipo 7-12 y protegerlos desde lejos mientras llevan a cabo su misión en Wave. Y, si se le da la oportunidad o el motivo, debes localizar y asesinar a Gato, el magnate naviero. Esta es una misión colectiva de los Kage y Daimyo de I, Kaze y Mizu. Sombra operativa despedida. Kage se inclinó y desapareció en una sola línea borrosa. ¿Quién era ese monstruo? Hiruzen susurró con miedo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Hiruzen sollozó una vez y apoyó la cara entre las manos. Mi mejor agente. Una hora después en la puerta Kage miró hacia abajo desde lo alto de la torre de vigilancia del muro, sin que nadie lo viera, incluso a plena luz del día al aire libre. ¿Qué pasa con Naruto? Escuchó a Haruno Sakura decir mientras el grupo al que iba a ver se marchaba. Lo siguió en silencio. Ataque Kakashi, el Kotinin, suspiró y compartió una mirada con el otro Hounin del grupo, Hozun de Body Braille del clan Secazu. Está siendo cauteloso, dijo el joven Hounin. Iwagakure y Kumokagure han inscrito a uno o dos equipos en los próximos exámenes de Chounin. Dada la historia de Konoha con esos dos, probablemente sea mejor que Naruto esté entrenando con un Shannin. Uchiha Sasuke, el más joven de los dos restantes de ese famoso clan, permaneció en silencio, pero miró hacia los árboles, casi directamente a Kage. Como sea, pongámonos en movimiento entonces, esa era la legendaria melancolia Uchiha. Haruno hizo una pregunta simple sobre Shinobi en Wave, y Ataque entró en modo de conferencia. Durante la perorata, tanto Hounin como Kage notaron el charco por el que pasó el grupo. Cuando dos Shinobi salieron del agua y se movieron hacia Ataque desde atrás, una mera sombra brilló sobre el grupo, y mientras todos se giraban, notaron que no había nada. El charco había desaparecido, pero no había nada más notable. Kage notó que Ataque y Sekazu se estremecieron levemente. Uchiha parecía confundido, pero se volvió y siguió moviéndose. Aunque lo sabía, no podía entenderlo. Kage negó con la cabeza. Le quitaré la etiqueta de silenciamiento a uno de ustedes y él responderá a mis preguntas, dijo una voz mortalmente tranquila desde las sombras profundas. Los dos Nukenin atados al nivel de Chunin simularon reírse de la orden, y la máscara blanca y negra sobresalió ligeramente de la oscuridad. ¿O te gustaría lidiar con la ira de la sombra de la hoja? Ambos hombres de repente palidecieron mortalmente y comenzaron a negar con la cabeza violentamente. Una mano se disparó hacia adelante y, de repente, Gozu pudo oír su propia respiración de nuevo. Estamos, sé quién eres, hermano demonio. Me dirás para quién trabajas actualmente, cuál es tu objetivo y quién te contrató. Somos subordinados de Momochizabuza, y Gato nos contrató para matar al viejo constructor de puentes antes de que pueda terminar su puente en una ola. Un pequeño asentimiento. Has sido muy cooperativo. Ahora te silenciaré de nuevo, un destello, y Gozu se quedó en silencio una vez más. Exactamente 30 minutos después de que me vaya, un escuadrón en Bu de Konoha los encontrará. Cuando retiren los sellos silenciadores, les dirán que la oscuridad crece y se ofrecerán como rehenes y desertores a Konoha. Si no cumplen, ustedes morirán dentro de un mes. Si traicionas a tu nueva aldea, morirás inmediatamente. ¿Me explico? Ambos Nukeninas sintieron vigorosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Kage saltó lejos, y tan pronto como se perdió de vista, los hermanos demonios sintieron que el ki, que había sido tan omnipresente y demoníaco, que les hizo ver sus propias muertes varias veces de múltiples maneras, también desapareció. Ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que desapareció, había sido tan sutil. A Kage le acababan de dar su motivo. Dos días después, afueras de Wave con Teang se ven bajar. Kakashi lloró mientras tacleaba a Tazuna y Hozun empujó a Sakura al suelo. Una hoja muy grande giró sobre su cabeza y se enterró en un árbol, antes de que un hombre musculoso con pantalones de camuflaje gris y sandalias shinobi con calentadores de brazos y gasa sobre su boca aterrizara en el mango. Su yateate, un rasguño en el símbolo de Kirigakure, estaba inclinado mientras giraba la cabeza para mirar al grupo. Ah, dijo con voz grave. Me enfrento al Kopinin y al Bodybreaker. Mi día de suerte. Hozun, quédate con los Genin y protege a Tazuna. Ay. ¿Esperas que Genin me detenga, Kakashi? Ja. Con una rápida señal manual, una densa niebla rodó desde todas las direcciones y envolvió el campo de batalla. Todos sintieron muerte y miedo inminentes, y los tres que rodeaban al cliente comenzaron a temblar, en varios grados. Incluso un Hounin es temeroso. Una pena, pero demuestra que los amantes de los árboles no tienen las habilidades necesarias. Un shinobi es alguien que camina en la línea entre la vida y la muerte en todo momento. Una herramienta que se usa únicamente para matar. En ti, esa mentalidad muere muerta. La voz ronca llegó de todas partes a la vez. Cálmense, muchachos. Momochizabuza es un maestro en la técnica de matar silenciosos, y disfruta de los juegos mentales, dijo Kakashi, sonriendo a los ojos de su equipo, su yateate ya no cubría su ojo izquierdo. Yo protegeré, guarda la mierda, ataque. Me importa un carajo si estabas copiando Sumizubunshin. Con esas palabras vacías, la niebla se evaporó en segundos, y el monstruo conocido como Zabuza rodó por el suelo, roto y ensangrentado, gimiendo de dolor. Ejem, Kage, es bueno saber que nos has estado cubriendo todo este tiempo. ¿Pero por qué perdonar a Momochiz? Preguntó Kakashi, frotando torpemente su cuello y volviendo a cubrir su sharingan. En respuesta, el ambubronet de tamaño adolescente dejó caer la cabeza cortada de un anciano con cabello gris y lentes, el rostro distorsionado en puro horror. Porque ya no es tu enemigo. Su nómina, quien te iba a traicionar de todos modos, Momochiz, dijo Kage con un empujón de su pie hacia el hombre que se estaba incorporando lentamente. Está muerto. Ahora, Demon of the Bloody Mist, tienes dos opciones. Zabuza gimió mientras intentaba girar su hombro. ¿Y cuáles serían? O te unes a la hoja y renuncias a todos los planes de ayudar a la rebelión en Mitsu a poner fin a las purgas de la línea de sangre, Zabuza se puso rígido y todos los demás parecían sorprendidos. ¿O? ¿O sigues siendo un Ukening con la intención de financiar la rebelión, y así seguirás siendo nuestro enemigo, y te mataré por tu generosidad para servir a Konoha? Zabuza groñó y sus dedos se movieron hacia su Kubikuri Bocho, que todavía estaba extrañamente a su lado. Pensaría con mucho cuidado antes de que elijas, Momochiz. Tu elección también afecta a tu hija adoptiva en los árboles detrás de mí. Zabuza se quedó paralizado. ¿Cómo sintió a Aku? Incluso los mejores ambu con los que nos hemos encontrado no han podido hacer eso. Ella, por supuesto, recibirá su propia elección, pero su elección afecta en gran medida el enfoque. Con un rugido, el demonio blandió su enorme espada hacia el hablante. Nadie amenaza a Aku. Se sorprendió por completo cuando su espada quedó atrapada entre dos dedos. Una lástima. Tu habilidad y conocimiento podrían haber sido útiles. Kage corrió hacia adelante más rápido de lo que nadie pudo rastrear y hundió una katana en el abdomen de su enemigo, luego la rasgó, dividiendo a Momochiz. Zabuza desde el ombligo hacia arriba. La pura conmoción se registró en el rostro del hombre, antes de que las dos mitades cayeran y una fuente de sangre y sangre se esparciera por todas partes. Las piernas se derrumbaron, las dos aletas a cada lado cayeron al suelo, y las entrañas de Zabuza se derramaron al suelo, causando que Sakura, Sasuke, Hozun y Aku vomitaran en los árboles. Kakashi estaba pálido. Ataque, reclama su espada por la recompensa, dijo el asesino sin tono. Pero su elección afecta en gran medida el enfoque. ¿Qué demonios, ah, veo que has experimentado el efecto de Mickey? Esa era solo una posibilidad. Ahora, elige. Zabuza vomitó en el suelo junto a él, luego recogió su espada y apoyó la punta en el suelo. Lo usó para mantenerse a sí mismo. Yo, me, uniré a ustedes, con esas palabras, la presión demoníaca disminuyó, permitiendo que todos respiraran. Kage asintió y luego se dio la vuelta. ¿Resistirás o te unirás a tu maestro? Él llamó. Un borrón más tarde, y un joven andrógino estaba arrodillado ante los Zabu, jadeando. Serviré a la hoja, ¿pero puedo saber tu nombre? ¿Por qué? Deseo saber quién me salvó la vida, una mano enguantada se acercó lentamente a la máscara. Manos enguantadas alcanzaron lentamente la máscara en blanco y negro e hicieron un movimiento de apretar, como para quitarla, antes de que los dedos medio índice de dicha mano, la izquierda de la figura misteriosa en medio de todo, se arrastraran lentamente, casi hipnóticamente. A lo largo de algunos de los remolinos de sombras como por memoria. No hay nadie detrás de esta máscara, dijo la voz vacía. K casi se puso rígido ante la respuesta. Eso era algo que Shadow nunca había comprendido del todo. ¿Mantener la propia humanidad a través del disfraz Zambu? Como no tenía múltiples personalidades era un misterio. ¿Los músculos y la carne definen a una persona, supongo? Preguntó Kage. Si ese fuera el caso, Orochimaru del Konoha Sanin sería una persona diferente cada tres años más o menos. No, Akusan, continuó mientras su mano caía a su costado, inerte. Verdaderamente no hay ninguna persona detrás de esta máscara. Si alguna vez la hubo, fue destruido hace mucho tiempo por este mundo que habitamos. Sin duda, bajo esta máscara hay otra, y otra. Un ciclo interminable de desequilibrio y represalias injustas destrozó a cualquier humanidad en este vasija. Todo lo que necesitas saber es que esta, persona, esta arma es leal solo a un gobernante, una persona que alguna vez fue considerada preciosa. Aku se puso rígida cuando sus ojos se movieron rápidamente hacia Zabuza, quien sus propios orbes se ensancharon. Pero si insistes en ver cómo se ve el rostro del ser que te perdonó con propósitos egoístas, te complaceré, con eso, se estiró una vez más y agarró la máscara. Sin embargo, antes de que pudiera quitárselo, su muñeca se soltó y atrapó la de Kakashi, que se había estado moviendo para detener la acción. La sección 12 del código Ambude Konoha prohíbe la eliminación de la identidad de uno mientras no se encuentre dentro de límites seguros, dijo el ciclope. Ataque, parece que tienes la impresión de que todavía estoy oficialmente bajo la jurisdicción del código Ambude. De hecho, me retiré de Black Ops hace varios años. Okage-sama solicitó mis habilidades para esta misión de apoyo como personal favor. Si deseo quitarme la capa que es Kage, puedo. Para enfatizar su punto, Kage giró la muñeca en su agarre y empujó al Kopinin lejos. Yo, yo no tenía idea de que existían esas circunstancias. Pido disculpas. Kakashi, ¿no eras un capitán Ambú? Zabuza preguntó con un músculo de la frente arqueado mientras se levantaba vacilante. ¿No deberías superarlo técnicamente? Kage era solo un Ambú regular en tecnicismos. En realidad, él era la primera opción para convertirse en comandante Ambú de Konoha, varios jadeos siguieron a la declaración de Kakashi. Rechazó el puesto alegando que había miembros más experimentados y calificados en la fuerza. A pesar de que nunca se convirtió en capitán, Kage es potencialmente más letal que el Okage, porque no tiene ninguna emoción o remordimiento. Kage sí. Fue una de las mejores definiciones de Shinobi que existen. Gracias por la perorata innecesaria sobre mis habilidades, ataque, con eso, se quitó la máscara y el cabello castaño opaco saltó como si hubiera sido electrocutado y comenzó a sobresalir en todas direcciones, mientras que de repente se reveló que era un rubio más brillante que el sol. Sakura jadeó en estado de shock total, dibujando una mueca en el chico. Seguramente tenías que haber visto venir esto, Aruno. Tu puntaje de prueba teórico e inteligencia eran casi del nivel de Nara. ¿Cómo no pudiste haber reconstruido esto? ¿Tu compañero de equipo va a un entrenamiento separado y de repente tienes una sombra Ambú? Y la gente llama Medenso. Naruto se volvió hacia Aku y Zabuza y se inclinó un poco formalmente. Sarutobi y Uzumaki Naruto a su servicio, Momochi-san y Aku-san. Sin embargo, me temo que debo despojarlos de todas las armas, elementos afiliados anteriores y efectos personales hasta que el equipo de interrogatorios pueda garantizar que no intentará traicionar a Konoha Gakure no Sarto. Aku parecía sorprendido de que el chico que parecía solo un año más joven que ella estuviera haciendo demandas, y Zabuza groñó y agarró la empuñadura de Kubikirib 8. Nadie toma mi espada, Geluño, solo para encontrar 12 hojas katana repentinamente descansadas sobre sus hombros en 6 formaciones idénticas cortadas en tijera, cortesía de Naruto y 5 clones sombra que nadie había notado. La alternativa es que te mate y guarde tu cabeza y tu espada como recompensa para regresar al Mizukage. Zabuza hizo una mueca, pero extendió su espada lentamente como si lo lastimara físicamente. Gracias, dijo inexpresivo cuando los 5 clones desaparecieron y el original tomó la hoja y la levantó sobre su hombro como si no pesara nada. Todos los artículos te serán devueltos tan pronto como se determine que no traicionarás a tu nueva aldea. Hounin Sekazu, despoja a Momochi-san de todas las armas, ocultas o no, y toma su diadema. Geminar 1, Sakura saltó. Siendo abordado una vez más. Buscar a Kusan. Minuciosamente. La pelirrosa se movió para hacer precisamente eso cuando Aku abrió los brazos a los lados para hacerlo más fácil, pero sin apartar sus ojos color chocolate del rubio que estaba tan al mando de la situación que un Hounin de élite estaba saltando para cumplir las órdenes dadas. Kakashi, mientras tanto, suspiró y se pellezcó el puente de la nariz. ¿Qué voy a hacer contigo, Naruto? No hay nada que puedan hacer. Oficialmente, ni siquiera estoy aquí. Y señor Tazuna, todos se volvieron para encontrar al constructor de puentes olvidado, mortalmente pálido y temblando como una hoja en un huracán. Naruto le arrojó un pergamino, muy lentamente, para que lo atrapara. En ese pergamino encontrarás todas las libretas de dinero y los registros de gato, así como su diario personal. Ahora, te recomiendo que vayamos a tu casa a descansar una noche antes de regresar a nuestra aldea. Deberías estar más que seguro, considerando que el hombre que estaba apuntando a tu cabeza en un plato ahora es un montón de cenizas y una cabeza desconectada. Tazuna asintió bruscamente y se movió lentamente alrededor del adolescente para liderar el grupo ahora relativamente más grande de usuarios de chakra extremadamente letales. Una pregunta, si se me permite Sarutobi-san, dijo Aku vacilante, pero ella notó que el rubio inclinaba la cabeza ligeramente y levantaba la oreja derecha para escuchar. Obviamente eres muy fuerte, y mencionaste el apellido Uzumaki. ¿Por qué no usaste sellos de su presión de chakra en Zabuza-sama y en mí? La respuesta que obtuvo fue un ladrido de risa. Revisa tu lóbulo de la oreja derecha. Sus delgados dedos volaron a dicha parte y empezaron a jugar, hasta que sintió un pequeño trozo de papel. Adelante, quítalo, hay otros tres. Ella hizo precisamente eso, y lentamente desdobló la hoja de papel de sellado, doblada muchas veces, para mostrar un sello extremadamente complejo que no tenía sentido. La deó la cabeza confundida y sintió que ambos Konoa Hounins lo miraban por encima del hombro. Esto no parece una matriz de supresión, comentó Kakashi. No lo es, dijo el rubio. Es una matriz de inversión. ¿Y ahora qué? Dijo Uzum, rascándose la barba. Es un sello de nivel 11 que hice yo mismo. Kakashi tropezó y miró con su único ojo. Usted solo echó a nivel 11 sello y estamos hablando de lo que lo haría el tiempo. Sí. ¿Cuál es el problema? Preguntó Sasuke, retrocediendo para mirar los complejos trazos de tinta. Sasuke, solo hay 10 niveles de sellado. Tiene un sistema de clasificación diferente al de cualquier otro arte shinobi, y tan pronto como alcanzas el nivel 11, se declara un kinjutsu en lugar de fuinjutsu. Los ojos del Uchiha se agrandaron y su boca se abrió mientras miraba boqui abierto al rubio. Cierra la boca, Uchiha. He estado estudiando fuinjutsu durante 3 años. Hozun en realidad tropezó con sus propios pies ante esa noticia. Se recuperó rápidamente, pero aún así. Solo 3 años. Estás bromeando. Se necesita el doble para llegar al nivel 4. Soy un Uzumaki, Sekazu. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Ustedes realmente son idiotas, dijo Zabuza cuando el grupo finalmente llegó a la casa de dos pisos. Se sentó en los escalones del porche delantero. Los Uzumaki estaban, lo siento, lo están, dijo con un gesto de la cabeza hacia su rubio captor. El clan más fuerte y temido de todas las naciones elementales. Pero, los Uchiha eran los más fuertes, ¿verdad Sasuke-kun? Sakura, en serio. Cállate. Cállate. Hozun siseó cuando Naruto chasqueó los ojos, que había estado manteniendo cerrados durante todo el tiempo que se quitó la máscara, abiertos y miró a la chica con su Rinnegan. Aku miró los orbes morados con interés, pero Zabuza se puso aún más pálido. Santo jodido, SDJVNDXBHFSJLZNBC en una muleta. ¿Es eso, el legendario Rinnegan como lo maneja el rico U2N? Sí. Y Haruno, el Uchiha, aunque fuerte, dijo Naruto con un pequeño asentimiento a su compañero de equipo. No somos nada comparados con los Uzumaki. El sellado está en nuestra sangre. Lo aceptamos como peces en el agua. Pero tenían el Sharingan. Vence eso. No solo tengo literalmente el mejor doujutsu jamás concebido, sino en algún lugar en esa dirección, se volvió y gesticuló en una dirección general hacia el oeste. Yacen los restos de Uzushio Kagure. Los Uzumaki tenían su propia aldea escondida, Haruno. Y escondidos en esas ruinas están los archivos de Uzumaki, donde se encuentra el conocimiento acumulado total de más de 20 generaciones de Uzumaki en Fuinjutsu, Nin, Tai, Gen, Ken, y Kinjutsus, tenían pergaminos para la supervivencia, las actividades del hogar, el cuidado de los niños, la medicina, las trampas. La lista continúa con Sakura. Todos notaron que la voz de Naruto se había vuelto gradualmente más suave, pero solo hizo clic cuando dijo el nombre de Sakura, mientras que antes se había dirigido a todos formalmente y por apellido a menos que no supiera su apellido. En algún lugar sobre ese océano, a través de un anillo de marejadas y remolinos, existe una isla que contiene todo lo que queda de mi legado. Los Uzumaki podían hacer cualquier cosa, vencer a cualquiera. Todo lo que necesitaban eran 5 minutos como máximo y algo de papel de sellado. En todo momento, las casas de Uzumaki estaban alineadas con Fuinjutsu para bloquear cualquier forma de espionaje, incluido el Yuga Byakugan. Sus shinobi se tatuaron sellos en la carne que negaron las habilidades de memorización del Sharingan al fluctuar salvajemente una pequeña cantidad de chakra para distorsionarlo todo. Si eran tan geniales, ¿cómo es que se han ido todos? Gritó la chica, haciendo que Naruto se pusiera rígido de lo que poco a poco se había convertido en un cómodo encorvamiento. Una fuerza combinada de más de 20.000 shinobi de Iwa, Kiri y Kumo asaltaron la aldea. A pesar de todo su poder y reputación, el servicio activo Uzumaki contaba sólo con una décima parte de eso, en su punto máximo. Tiene razón. 20.000 contra 2.000 parecen buenas probabilidades, ¿no? Dijo Zabuza. Los más jóvenes asintieron con la cabeza. Pero lo que la fuerza aliada se olvidó de pensar fue que incluso el civil Uzumaki aprendió los sellos. Demolición, almacenamiento, podían hacer los suyos propios. Lo que se pretendía que fuera un ataque de pinza de dos días y avanzar a Konoha desde atrás se convirtió en tres meses de infierno. ¿Cuántos de mis parientes reclamó tu espada? Preguntó Naruto con calma. Ninguno. No tenía Kubikiri Bocho al principio, yo era un genin en ese momento. Jugué a mensajero, e incluso cuando obtuve la espada, no logré matar. Te dejo el relato para tu experiencia de primera mano, Monochi y San, con eso, Naruto se alejó caminando hacia el bosque. Todos se reunieron, incluido Tazuna y su familia, que habían vuelto a salir después de que ninguno de los demás entrara a la casa. ¿Mi historia? Entonces la cuento a mi manera, Kakashi, necesito mi chakra, ¿puedes deshacerte de los sellos? ¿Para qué? Un genjutsu no dañino para mostrarte mis recuerdos mientras los cuento. Kakashi HMMM y se puso a localizar todos los sellos de inversión en el Nukening. 12 en total. Desdobló uno y comenzó a estudiarlo según su limitado conocimiento mientras Zabuza comenzaba a moldearlo. Mierda, esto no habría detenido tu chakra. Por lo que puedo decir, lo habría absorbido, amplificado y luego revertido. Te habría quemado literalmente con tu propio chakra si lo hubieras intentado. Usar cualquier, ese chico me asusta, bien, vamos a la historia, dijo Zabuza mientras terminaba la larga secuencia de sellos de mano en el grupo. Todo comenzó tan pronto como rompimos las mareas de resaca, Flashback Genjutsu señor, la línea del frente informa que hemos atravesado el círculo de remolinos y estamos avanzando hacia la isla en un momento, dijo un joven Zabuza Momochii mientras se arrodillaba frente al comandante Hounin de Kirigakure. No parezcas tan decepcionado, Momochii. Estoy bastante seguro de que el demonio de la niebla sangrienta tendrá su parte justa de combate. Ay. El imponente hombre volvió a encorvarse sobre la mesa de la nave de asalto con los comandantes de Iwa y Kumo. Está bien, si Iwa usa ataques masivos de Dotonaki, señaló un punto en el mapa de Uzushio. Debería romper los sellos y la pared. Según nuestro, amigo de abajo, ese es el punto más débil de la estructura. ¿Qué tan confiable es esta información? Preguntó el comandante de Kumo. Teniendo en cuenta que el prisionero es un Uzumaki, podemos estar bastante seguros de que es exacto. Y todo lo que hicieron falta fueron tres semanas de tortura, solo tres. ¿No puede Uzumaki resistir la tortura durante meses? No cuando se amenaza a los animales pequeños. Todos tienen debilidad por los animales pequeños por alguna razón. Y, curiosamente, ese plato de fideos que se hizo hace unos 20 años. ¿Eso de ramen? Sí. Fue todo lo que pidió durante los primeros seis días. Y también podría guardarlo. Los tres Hounin continuaron planeando y discutiendo el ataque mientras el joven demonio se alejaba. Después de la entrega de ese mensaje, debía proteger al prisionero Uzumaki. Le tomó unos momentos llegar al lugar correcto, pero llegó y relevó al guardia anterior. Se enfrentó a la celda con curiosidad. ¿Un niño? ¿Tienen un niño cuidándome? Qué insultante, llegó la voz cansada de un hombre delgado sentado en un catre con un conejo blanco esponjoso en su regazo, su mano derecha acariciándolo suavemente. Era anormalmente delgado, y su túnica, una vez obviamente resplandeciente, colgaba de su cuerpo hecha jirones. Su cabello carmesí colgaba hasta su cuello en sacudidas desiguales, y no parecía haber sido lavado recientemente, sus ojos violetas se clavaron en el joven Hounin mientras continuaba acariciando al pequeño animal. Cállate, viejo. Soy más que suficiente para gente como tú. El Uzumaki soltó una carcajada, confundiendo a Zabuza. Tanta falta de respeto. Al menos el otro me reconoció como una amenaza, incluso como prisionera. Tu chakra está suprimido, no has sido alimentado en una semana y estás encadenado a la pared de la nave. ¿Cómo podrías ser una amenaza? Dijo el chico descarado y engreído con una sonrisa altiva. El Uzumaki simplemente sonrió y se apoyó contra la pared detrás de él, cerrando los ojos. Tú, como tantos otros, subestimas mucho al Uzumaki, Momochizabuza. El chico se puso rígido. ¿Cómo sabes mi nombre? La noticia de tu hazaña en Kiri se extendió ampliamente, joven. Aunque reprensible, fue impresionante. Pero, nosotros Uzumaki valoramos a nuestros compañeros y familia por encima de todo, por lo que especialmente desaprobamos tus acciones. Mi sobrina, que es algunos años mayor que tú, se enteró de tu decisión y prometió encontrarte y darte una paliza por matar a tus compañeros. El lado gracioso de eso es que su novio, un buen joven de Konoha, nuestro aliado, tuvo que evitar que ella hiciera precisamente eso. ¿Por qué me dices esto? No me importa. Deberías. Una vez que uno provoca la ira de Uzumaki Kusina, realmente no hay esperanza para ellos. Los ojos de Zabuza se agrandaron en estado de shock. Eres el tío del avenero de sangre caliente. El hombre tuvo la audacia de sonreír caprichosamente. Nunca la dejaremos olvidar ese apodo. Pero sí, su padre es mi hermano menor. Pero ella no es como, trató de recordar Zabuza la entrada del libro de Bingo. En sus veintitantos o algo así. Tendrías que tener al menos cuarenta. El hombre la dio la cabeza. Sí, ¿cuál es tu punto? Pareces veinticinco. Sí, ¿cuál es tu punto? Zabuza se agarró la cabeza como si tuviera un dolor de cabeza repentino y se apoyó contra la pared opuesta a la celda. Vaya, realmente no sabes nada de nosotros. Uzumaki puede vivir mucho más tiempo que la mayoría de la gente. Nuestra esperanza de vida más antigua registrada fue mi abuelo, Alasi. Vivió 176 años. Cierto, apenas podía moverse, estaba tan marchito, pero aún así. Nuestra mayor fuerza vital hace que envejezcamos más lentamente. ¿Por qué exactamente me estás contando todo esto? Lo único que realmente puedo usar es que estás relacionado con una de nuestras mayores amenazas. El hombre se rió abiertamente, un sonido que evocaba la imagen de un río en el bosque. Hija, antes de que Kusichan se entere de mi encarcelamiento, estaré muerta o libre. Así que ese es un punto discutible. Lo que deberías estar preocupado es tu propia seguridad en esta guerra con mi familia, ¿quién podría agregar? No hizo nada para provocar este asalto. Existes, eres una amenaza. Tuvimos que actuar. Ah, entonces no es un caso de lo que hemos hecho, sino de lo que podemos hacer. Tsk, Tsk, Tsk. Estábamos más que contentos de sentarnos detrás de nuestras paredes y permitirles que cinco grandes naciones luchen entre sí. Permaneció neutral, y no atacó a nadie, y sin embargo, tres aldeas ocultas sintieron la necesidad de unirse para destruirnos por nuestra destreza Fuinjutsu, y la posibilidad de que se volviera contra ellos. ¿Vas a algún lado con esto? No voy a ninguna parte, Charu, aquí, sin embargo, me iré en breve. Charu, ¿le pusiste el nombre al conejito? Ahora, mira aquí mocoso. Dijo una voz ligeramente chillona. Soy un conejo. Los conejitos son más pequeños. El Uzumaki suspiró. Charu, se suponía que debías permanecer callado. Como el infierno. El conejo blanco de repente se puso de pie sobre dos patas, revelando que era una citación. No me sentaré aquí y ser insultado así. Uh, pero, tú, ¿cómo? El hombre sonrió y levantó las muñecas, que estaban libres de los grilletes. ¿De verdad pensaste que los torpes intentos de Fuinjutsu de tu aldea detenerían a un Uzumaki? Charu, regresa con mi hermano e infórmale de las últimas noticias. El conejo se inclinó y desapareció en una nube de humo. El hombre de cabello carmesí se volvió hacia el chico a través de los barotes. Ahora, que comience tu guerra. Zabuza se volvió para gritar escaleras arriba, pero el barco fue sacudido por una poderosa explosión en el costado, que casi lo derriba de espaldas. Se giró y vio al prisionero saliendo tranquilamente de un agujero en el costado de su celda y caminando sobre el agua hacia un pequeño grupo de otras tres personas que obviamente eran Uzumaki. Saludos, hermana. Ya es hora de que decidas venir a buscarme. Regresemos a Uzu con toda prisa. Con eso, el hombre se dio la vuelta una vez y saludó con dos dedos a el chico sin cejas, luego desapareció, junto con los otros tres. Un mes después Zabuza jadeó cuando finalmente llegó a la tienda de mando de la fuerza aliada. Lo habían enviado a explorar y casi lo vieron. Monochi, informe. Señor, han duplicado las patrullas y han capturado a uno de los exploradores. Maldita sea, tenemos que darnos prisa y matarlos. Ya es bastante malo que supieran que veníamos y nos tendieron una emboscada en el agua. ¿Hay algún progreso en ese túnel que discutimos? El comandante Iwa asintió y señaló un punto en el mapa. Estamos casi a la mitad del camino por debajo del pueblo. Si mantenemos este ritmo, terminaremos en una semana como máximo. El Kid dijo un ingruñó y estrelló su puño contra la mesa. Eso es demasiado. Tenemos que terminar mañana. ¿Qué? ¿Por qué? Los seis espadachines vendrán mañana por la noche. Mizukage-sama sintió que necesitaríamos el respaldo después de mi último informe. ¿Seis, señor? Pensé que teníamos siete espadachines, dijo Zabuza. Aún no lo habían despedido. Su líder saludó. El portador del kubi cayó, y los demás aún no han encontrado un reemplazo. Zabuza se puso rígido. ¿Akanosama murió? Olvidé que era tu maestro, sí, está muerto. Estaba ejecutando una operación de ataque en Inokuni y se topó con Jejo Flash. Zabuza se sentó con fuerza, asimilando ese hecho. Su mentor estaba muerto, y el siete espadachín de la niebla había perdido uno. Contrariamente a la creencia popular, Momochi Zabuza tenía sentimientos, era humano. Simplemente lo escondió para poder seguir siendo un shinobi. No había matado a casi 400 graduados para renunciar ahora. Sensei está muerto, Sensei está muerto, y el kubi kiribokcho no está armado, espera, el limpiacabezas no tiene carnicero para moverlo, aquí, una sonrisa maníaca desgarró su joven rostro. Entonces, ¿quién mejor que el demonio de la niebla sangrienta? ¿Quién mejor que el proteger de su usuario anterior? Señor, me gustaría solicitar permiso para intentar blandir la espada de Akano Sensei. El hombre resopló. Eres demasiado joven y demasiado pequeño. No podrías agarrarlo. Uno nunca sabe, dijo una voz chirriante desde el faldón de la tienda. Se sabe que las siete espadas se adaptan a su portador elegido. Todos los presentes se pusieron firmes cuando seis hombres muy imponentes entraron, con varias espadas en cada uno. El más notable era un hombre azul alto que se parecía vagamente a un tiburón y tenía una enorme hoja envuelta en la espalda. Se volvió hacia un hombre con dos espadas separadas en sus caderas. ¿Qué piensas, Raiga? ¿Podría intentarlo? Tal vez sea así, Kisame. Pero si Kubikiri lo rechaza, tendrá un funeral de lo más espléndido. El hombre tiburón, Kisame puso los ojos en blanco, luego sacó un pergamino de su bolsa de armas. Lo lanzó entre sus manos por un segundo, luego al joven. Pensé que se suponía que llegarías mañana. Dijo el comandante Kiri. Hicimos un mejor tiempo de lo que esperábamos, dijo el hombre que había hablado originalmente, el que tenía una hoja en la cadera que parecía una gran aguja de coser. Podría querer sacarlo afuera, chorrito. Kubikiri siempre ha sido temperamental. Zabuza tomó el pergamino con reverencia y se inclinó ante el hombre. Gracias, Osigaki-sama. Luego salió al exterior y abrió el pergamino. Una gran oleada de chakra estalló y una hoja gigante que parecía una enorme cuchilla escupió. Zabuza lo atrapó y lo sopesó con cierta dificultad. Entonces, agonía. Gritó cuando un chakra extraño surgió en sus brazos y torso, haciéndolo caer de rodillas. Kisame silbó. ¿No debería estar muerto ahora? Yo lo haré. No. Enviaré. Rugió el joven mientras se obligaba a ponerse de pie y levantó la hoja por encima de la cabeza, luego la clavó en el suelo, con la punta primero. Le grunó. Eres mía, no al revés. Con esas palabras, la hoja se encogió un poco a un tamaño más manejable para el joven adolescente. Jadeó cuando el dolor abandonó sus músculos. Genial. Crudo y suicida, pero lo logró. Solo alégrate de que fuera Kubikiri Bocho, y no cualquiera de los otros, comentó Kisame, acariciando el mango de su propia espada. Especialmente semeada aquí, te habría comido entero. El nuevo espadachín sacó su espada del suelo y la giró en unos pocos movimientos que recordaba haber hecho su sensei. Era increíblemente ligero y maniobrable. Su rostro se dividió en una sonrisa cruel. Vamos. Aproximadamente dos meses después de eso Zabuza, gruñó mientras bloqueaba otra serie de cortes de la katana del hombre al que se enfrentaba, a quien reconoció como el prisionero desde el comienzo del asalto. Todo lo que podía hacer era defenderse, y todavía estaba siendo cortado en tiras. Ah, joven Momochisan. Qué placer descubrir a otro espadachín en el campo de batalla. El adolescente gruñó con enojo por el tono casual del hombre mientras bloqueaba una puñalada, que casi atraviesa el agujero de su espada. No soy solo un espadachín. Soy uno de los siete espadachines de la niebla. El hombre vaciló y lo miró con una expresión en blanco, luego se rió, enfundando su espada. ¿Crees que tener una de las siete hojas de la niebla te convierte en uno de los siete espadachines? No, te ganas ese título con tus hazañas, joven. Puede que Kibikiribotcho se haya sometido a ti, pero no lo has dominado. Zabuza gruñó de nuevo y golpeó a su enemigo, solo para sorprenderse cuando el hombre de cabello carmesí saltó por encima de su golpe y agarró la hoja por el agujero en el medio. Quedó doblemente asombrado cuando ya no encontró la espada en su empuñadura. Ahora, su enemigo sostenía su espada como si fuera algo cotidiano, haciéndola girar como un gran Fumashuriken. Chico, olvidas la historia de estas espadas. Nosotros, Uzumaki, las forjamos como una ofrenda de paz a Kiri, ¿y cómo nos pagas? Usando nuestras creaciones contra nosotros. Sentí la tristeza de Kibikiri semeada en el instante en que entró en Uzu. ¿Ku qué? Sí, yo personalmente forjé Sharkskin y Akle a ver. Estas espadas fueron hechas hace más de 40 años. Muchacho, ¿no aprendiste nada de nuestra última charla? Tengo casi 76 años. Conozco esta espada mejor que cualquier otra. Ahora déjame mostrarte lo que realmente significa empuñar Kibikiri 8. Zabuza no tuvo tiempo de estar aturdido, porque estaba ocupado esquivando la espada que giraba. Sin quitar la mano del gran agujero central, el Uzumaki lo hacía girar exactamente como un Fumashuriken, la punta de la hoja y la empuñadura alternaban tratando de decapitar y cerebro al joven. Con un golpe final, el Uzumaki soltó la hoja con una floritura alrededor de la espalda y la azotó contra el demonio de la niebla sangrienta, antes de correr tras él y agarrar la empuñadura a mitad de giro, luego giró con el impulso, y hizo un golpe de huracán. Zabuza cerró los ojos, seguro de que estaba muerto, solo para encontrarse inmovilizado en una pared cercana, la sangría de semicírculo en la parte posterior de la espada alrededor de su cuello, la hoja se clavó en la pared. Miró a este agresor y lo encontró arrodillado en el suelo, tosiendo sangre. Kibikiri 8, jadeó. No es un arma simple, Momochi. Aprende eso bien. La espada del verdugo no es para un verdadero combate, sino para interrogatorios y ataques sorpresa. Con eso, el Uzumaki cayó al suelo, y Zabuza vio que su espalda estaba destrozada, cortesía de Oshigaki Kisame, quien estaba detrás de él con una sameada desenvuelta y retorciéndose. Lo siento, mi amado hijo, no pude salvarte, susurró a través de la sangre que corría de sus pálidos labios hasta las losas. Te agradezco por la espada, Akisa-san, susurró Kisame con una sonrisa de dientes afilados. Muere sabiendo que está a la altura de su potencial. Kisame, dijo con dificultad el ahora llamado Uzumaki a Kisa. Era obvio que no tenía mucho tiempo. Servirás al Uzumaki. Mi hijo Nagato se encargará de eso. Dulce semeada, la espada se retorció y flexionó, inclinándose hacia el hombre, haciendo algo parecido a un afilado triste. Recuerda siempre tu propósito, piel de tiburón. Con esas últimas palabras, el pelirrojo se cayó y dejó de moverse por completo. Kisame se acercó y arrancó a Kubikiribochu de la pared antes de entregárselo a Zabuza. Retrocede, Momochi. Nosotros nos encargaremos del resto. Ay. Dos horas después le había tomado bastante tiempo, ya que tenía que evitar a todos después de presenciar a una familia civil chocar contra una multitud de shinobi, antes de volar en pedazos con etiquetas explosivas, pero Momochi Zabuza finalmente escapó de las murallas de la ciudad de Ufushio Gakure. No, no puedo creer que se hayan volado, se dijo a sí mismo, solo para encontrar a un Iwachuunin junto a él, tratando de recuperar el aliento. Loco, perra. ¿O realmente no quieren, ser prisioneros, o simplemente están locos? Esta exclamación jadeante fue seguida por una pequeña niña de cabello rojo y ojos morados que se tambaleaba entre los escombros. Mamá. Llamó con miedo. El hombre Iwa sonrió maliciosamente y agarró a la niña por el cabello. Tu mamá está muerta, mocoso, pero no te preocupes, Iwa te encontrará algún uso. Siempre podríamos usar esos genes Uzumaki. La forma en que lo dijo hizo temblar a Zabuza, pero la respuesta del niño fue mucho peor. Ella sonrió. Sé que mami está muerta. Aprendemos desde el momento en que podemos caminar a no dejarnos capturar. Conocemos tus enfermizas tradiciones con las prisioneras, apenas tuvo tiempo de reaccionar el chunin antes de que seis bombas de papel explotaran simultáneamente, desintegrándolas. Zabuza estaba en shock cuando las llamas lamieron su pecho. Acababa de presenciar a una niña de no más de seis años, una niña, cometer un ataque kamikaze para evitar ser violada. Acababa de ver a un niño civil aniquilar a un chunin. Ahora conocía la fuerza del Uzumaki. Se sintió mal por el resto de la fuerza aliada. Finalizar Flash Jutsu en total, Ufushio fue borrado del mapa, y todos los Uzumaki murieron, y muy pocos escaparon y se dispersaron por el viento, pero perdimos más del 80% de nuestras fuerzas. No teníamos las fuerzas para atacar Konoha en ese momento. Así que nos retiramos. Un solo clan nos costó la guerra, y dices que eran inferiores, niña. Le dijo a Sakura, quien estaba mirando al suelo, temblando de miedo. No, el clan Uzumaki era un nombre lleno de pavor para los enemigos, esperanza para los amigos y paz para las partes neutrales. Se mantuvieron fuera de todas las hostilidades no forzadas, y dieron la bienvenida a aquellos que solo deseaban dejar de luchar, sin importar su afiliación. Dime, niña, ¿puedes honestamente decir que el clan Uchiha era mejor? No te ofendas, patito, le dijo a Sasuke, quien asintió. Pero los Uchiha eran un grupo de belicistas desconfiados. Con frecuencia robaban Jutsu de aliados y enemigos por igual, indiscriminadamente. Todo en la búsqueda del poder. Los Uzumaki, el Uzumaki, dijo la voz muerta de Naruto, haciendo que todos se volvieran y lo hubieran apoyado en un árbol cercano. Éramos el epítome del perdón y el amor. A pesar de que los Uchiha constantemente intentaban forzarlos a hacer cosas y eran unos idiotas, seguían perdonándolos. Uzumaki amaba a toda su familia, incluso a sus primos lejanos, como los Uchiha y los Senju. Konoha hasta el día de Oyonra a mi clan, ambos Leath Hounin señalaron la espiral roja en sus chalecos antibalas. Oh, los militares lo hacen de todos modos. Los aldeanos escupen en la cara de todo lo que supuestamente aman, cada héroe que tienen. Todo por un rencor fuera de lugar contra un niño que no hizo nada. Así que la próxima vez, Haruno Sakura, no seas tan rápido para juzgar a alguien la próxima vez que veas a alguien que no encaja, deberías preguntarte. ¿Son diferentes por sus propias acciones o por el odio de los demás? Sé lo que pensaste cuando nos conocimos, Sakura. Pensaste que sería un monstruo, todo por los aldeanos que escuchaste todos los días mientras estabas con tu madre. En lugar de formarte tus propias opiniones, te fuiste con la multitud, condenándome al ostracismo simplemente porque los adultos lo hacían. Sakura temblaba aún más ahora, las lágrimas brotaban de sus ojos. Nunca te detuviste a considerar mis sentimientos. En tu búsqueda de Sasuke, ni una sola vez pensaste en lo que él quería, o en lo que pensaba, simplemente trataste de forzarte a ti mismo sobre él, como tantos otros. Bueno, es hora de despertar, Haruno. El mundo no se ajustará a tus ideales, o cambiará porque tú quieras. Si te preguntas por qué soy como soy, por qué soy tan fuerte, tengo la respuesta para ti. No llores y esperes a que sucedan cosas. No esperé cosas. Trabajé para ellas. Entrenaba todos los días durante años hasta que mis huesos se partían para alcanzar la fuerza que ves. Naruto se acercó a ella y se arrodilló frente a ella, levantando su barbilla con su dedo enguantado, obligándolo a mirarlo. No te odio, Sakura. No te culpo por los prejuicios del pasado. Lo que sí te culpo es tu falta de voluntad para cambiar. Estás tan concentrada en la línea de meta que te olvidas de disfrutar la carrera. Hay un camino en el mundo, y cualquiera que no se adhiera a él debe ser rechazado. Naruto-san, dijo Zabuza en voz baja. Si puedo. El rubio asintió y dio un paso atrás. Haruno. Haruno-san, en mi experiencia, la debilidad es una elección, así como el odio es una elección. Tal vez en lugar de tratar de complacer a los demás, deberías concentrarte en complacerte a ti mismo. Yo, la pelirrosa finalmente comenzó. Voy a tratar. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún vídeo.